Este es un avance de lo que tendremos esta noche en Más Noticias. Anuncia el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares inversión para la creación de empleos en la región de Coatzacoalcos. Instruye gobernador Miguel Ángel Llunes Linares revisar adeudos de la Administración 2010-2016. Declara Congreso de Veracruz improcedente la despenalización del aborto. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.